La noche sin luz A veces desierto sobre un río de invencidad Siento que se va a dar, que se va a la vida La noche sin luz que ya ha vivido no volverá La vida profunda lo ocultará, lo ocultará, lo ocultará A veces desierto sobre un río de invencidad Siento que se va a dar, que se va a la vida Ya llega la noche y reina la sombra Y en mi corazón cansado, triste, llorado Camino del tiempo que oculta la noche Y en mi alma la nostalgia del recuerdo La noche sin luz que ya ha vivido no volverá La vida profunda lo ocultará, lo ocultará, lo ocultará A veces desierto sobre un río de invencidad Siento que se va a dar, que se va a la vida Y amor de mi noche No me dejes solo, 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 solo Y esa angustia mía levanta mi sueño Un mando no volverá, lo ocultará, lo ocultará, lo ocultará A veces desierto sobre un río de invencidad Siento que se va a dar, que se va a la vida La noche sin luz que ya ha vivido no volverá La vida profunda lo ocultará, lo ocultará, lo ocultará A veces desierto sobre un río de invencidad Siento que se va a la vida